hermano dios los bendiga hoy quiero compartir con ustedes la palabra de dios y quiero hablar un poco sobre la gracia y en su palabra implica en primer lugar un don de dios grande de espíritu clemente es la misericordia inmerecida por la humanidad un favor un regalo sin esperar retribuciones eso es el significado de gracia dios es misericordioso en éxodo 34 6 dice jehová pasó por delante de él y exclamó jehová jehová dios fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande misericordia y verdad el rey david también enfatiza en la naturaleza misericordiosa de dios en salmo 145 versículo 89 dice lo siguiente clemente y misericordioso es jehová lento para la ira y grande misericordia bueno jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras más adelante el apóstol pedro explica que dios es el dios de toda gracia en primera de pedro capítulo 5 10 pero el dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione y afirme fortalezca y establezca entonces qué es la gracia es la esencia misma del carácter de dios es su naturaleza él se manifiesta con tanta abundancia que desborda en sus actos de piedad misericordia y compasión no podemos medir la gracia de dios con nuestra mente finita ni con nuestra imaginación para qué necesitamos la gracia de dios primero debemos reconocer que como dicen romanos 323 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios para eso necesitamos la gracia en romanos 6 23 dice porque la paga del pecado es muerte pero la dádiva de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro en otras palabras el pecado conlleva una sentencia que es la muerte eterna pero jesucristo pagó esa pena de muerte por nosotros y cómo lo hizo por medio de su sacrificio fue el sacrificio de cristo el derramamiento de su sangre lo que hizo posible que dios nos diera ese favor ese regalo inmerecido de su gracia en romanos 3 24 dice justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en cristo jesús por lo tanto la gracia de dios se recibe por medio de jesucristo y si no lo recibiéramos moriríamos sin esperanza como consecuencia de nuestro pecado sin la oportunidad maravillosa grandiosa de tener la vida eterna que es nuestra esperanza él es nuestra esperanza jesucristo en efesios 5 en efesios capítulo 1 versículo 5 y 6 dice en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de jesucristo según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado nos muestra que el plan de dios consiste en tener misericordia de toda la humanidad perdonar nuestros pecados y predestinarnos para ser adoptados y aceptos por él quien recibe la gracia de dios bueno ya sabemos que es un regalo un favor de dios en cierto es cierto que no puede ganarse pero tampoco se obtiene automáticamente estas son algunas de las características de quienes reciben la gracia de dios primero aquellos que tienen fe en romanos 5 1 y 2 dice lo siguiente justificado pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios 2 aquellos que son humildes como expresa el apóstol pablo pablo en primera de el apóstol pedro perdón en primera de pedro 5 5 igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad porque dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes se confirma en santiago 4 6 dice pero él da mayor gracia por esto dice dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes 3 aquellos que son perdonados en efesios capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente en él tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia finalmente sólo dios decide a quien dará su gracia que pues diremos que hay injusticia en dios en ninguna manera pues a moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca en romanos 9 versículo 14 y 15 encontramos esta palabra él es dios grande misericordioso compasivo clemente soberano eterno inmenso él es nuestro dios y me acuerdo cuando yo tenía 18 años me había apartado del señor y estuve en un baile y escuché una voz que me dijo qué haces acá y ya lo conté en varias oportunidades capaz que alguno ya lo habrá escuchado y yo salí me asusté salí despavorido corriendo de ahí y me paró un hermano mío me paró y me dijo qué te pasa qué te pasa y le dije escuché a dios que me dijo qué hago acá pero vos estás loco y bueno más cosas y bueno me fui me voy me voy me voy me voy y armando esta porción de la palabra para compartir con ustedes me di cuenta que el señor había puesto su mano en un lugar tan vil tan oscuro tan terrible para salvarme puso su misericordia sobre mi vida y me salvó me rescató seguramente del otro lado hay muchos o todos mejor dicho el señor de una u otra manera derramó su gracia su inmensa gracia sobre sus vidas como lo hizo conmigo su misericordia y nos rescató y te rescató esa es la gracia inmerecida no hemos hecho nada ningún hombre va a hacer nada no puede hacer nada para ganarse la gracia de dios para creer que se pudo haber ganado algo de dios dios dice que el da él tiene misericordia del que quiera tener misericordia y se va a compadecer de quien él quiera compadecerse y así todo aún así tenemos que seguir adorando buscando su rostro buscando su amor darle gracias a dios valga la redundancia darle gracias a dios por su gracia por su misericordia en nuestras vidas y creo que como estuvimos estuve escuchando estos días el estudio bíblico y la palabra que del principio de la biblia hasta lo último dios está todo el tiempo el señor está todo el tiempo está su carácter su persona todo él está en su palabra y hablando de su gracia me viene a la mente que sin sacrificio no tendríamos perdón de nuestros pecados sin el sacrificio del hijo de dios jamás si hubiese derramado su gracia sobre nosotros hoy seríamos seres humanos sin esperanza morir aún a una condenación eterna pero el señor nos dio esta opción que es la mejor opción entregar nuestra vida nuestro corazón a él y ser parte del gran plan de dios para mi vida y para tu vida si el señor tiene planes para todos cuando viene alguien y y te dice el señor tiene planes tremendos para vos el señor tiene planes es suficiente pero para todos no no nos están diciendo no te están diciendo algo que no sepas el señor tiene planes para tu vida lo importante es para que esos planes se cumplan estemos postrados a sus pies eh aferrados a su persona aferrados a su palabra y siempre estar eh comiendo de lo espiritual comiendo de su palabra para poder eh para que el señor pueda cumplir sus planes en nuestras vidas gracias por por su cruz gracias por su sangre gracias por su cuerpo molido eh eh golpeado azotado clavado por nosotros clavado en esa cruz del madero gracias a la poderosa cruz no tenemos otra cosa que hacer que que adorar alabarlo al señor por su gracia inmerecida en cada uno de nosotros eh espero que se haya entendido eh si leí muy rápido pero no quiero pasarme de del tiempo porque eh se corta el el video eh quería ver leer algo más ver si tengo por acá ah en Efesios 1 en el capítulo 1 de Efesios me quedé enamorado de este capítulo así que si lo pueden leer después con más detenimiento es mejor dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia por la cual nos hizo aceptos en el amado y sigue en él tenemos redención por su sangre el perdón de pecado según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia él nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos así las que están en los cielos como las que están en la tierra en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación habiendo creído en él fuiste sellados con el espíritu santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por la alabanza de su gloria y así seguramente encontramos ¿no? durante del principio de la biblia hasta el final la gracia de Dios el sacrificio de Cristo su obra sacrificatoria todo el tiempo anunciándolo y su gracia que se derrama en cada uno de nosotros bueno esto es lo que tenía para compartir con ustedes hermanos que Dios los bendiga un saludo grande de la iglesia de Zuaia para todos Dios los bendiga hasta la próxima